Hasta hace poco tiempo, el cumplimiento de las profecías de Garabandal parecía imposible, pero en la última década han tomado fuerza estas profecías y la idea de que Dios hará una intervención sobrenatural a través de un aviso, un milagro y un castigo. ¿Pero qué es esto del aviso, el milagro y el castigo profetizados por la Santísima Virgen María en Garabandal, España? Déjame explicarte cuáles son estas advertencias previas a la intervención del cielo que anunció la Santísima Virgen María en Garabandal, España, las cuales se han venido cumpliendo con esta... El tema de las profecías puede parecer confuso, pero es bastante simple. En la década de 1960 a 1965, la Virgen hizo una serie de apariciones proféticas en Garabandal a cuatro videntes y les reveló el plan del cielo que Dios tiene para que la humanidad vuelva a Dios. ¿Pero cómo ha de consumarse ese plan de Dios según la Santísima Virgen María? Primero, habrá una iluminación de la conciencia llamado aviso, donde cada habitante de la Tierra verá sus pecados como Dios los ve, sabrá que Dios existe y no podrá negarlo, y tendrá un llamado a la conversión. Dos, habrá un milagro para confirmar el aviso. Y tercero, habrá un castigo para quitar gran parte de la maldad que existe en la Tierra. El 8 de junio de 1965, la Virgen dijo al avidente que muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el mal camino y llevan consigo muchas almas a la perdición. La Virgen también le dijo a Conchita que ella y la vidente de Medjugorje estarían vivas para anunciar los eventos venideros con días de anticipación. Millarna nació en 1965 y Conchita en 1949, por lo que se cree que estos eventos profetizados están muy cerca debido a la edad de las dos videntes. Conchita dio varias pistas sobre cuándo sería el milagro. Dijo que será del 8 al 16 de uno de estos meses, marzo, abril o mayo a las 2 y 30 horas de Garabandal. El milagro se dará en la época de un sínodo muy importante para la Iglesia Católica. Pero lo más sorprendente es que la Virgen dijo que se dará en la época de un sínodo. Y en ese tiempo no eran frecuentes esas reuniones de obispos, pero una de las cosas que más llama la atención es que en la Iglesia Católica se viene celebrando el llamado sínodo de la sinodalidad desde el año 2021 y va hasta octubre de 2024. La Virgen también indicó que luego de la muerte de Juan XXIII en 1963 quedaban solo tres papas, más uno que ya no contaba por su corta duración, profecía que ya se cumplió con exactitud con la muerte de Juan Pablo I que solo duró 33 días en el pontificado. Los otros papas fueron Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Lo cierto es que actualmente existe una gran confusión en la Iglesia Católica y que hace prever que estos tiempos profetizados por la Santísima Virgen María están muy próximos a cumplirse.